Gatina 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 Quiero verte aquí, por ser la dança, dama fina Capilla, capilla Quiero verte aquí, por ser la dança, dama fina Capilla, capilla Quiero verte aquí, por ser la dança, dama fina Capilla, capilla Quiero verte aquí, por ser la dança, dama fina Capilla, capilla Quiero verte aquí, por ser la dança, dama fina Capilla, capilla Quiero verte aquí, por ser la dança, dama fina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!